¡Ey! ¿Qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es... ¡Ay, Saint Row! Iba a decir... ¡Claro! ¡GTA V! ¡Madre mía! Es verdad, tengo que seguir pegándole caña al Saint Row. Hostia, se me va a hacer raro jugar al Saint Row después de haber jugado al GTA V. Pero bueno, como son muy diferentes... No sé, está guay. Dentro del género de sandbox, no tiene nada que ver el uno con el otro. Y eso que el Saint Row 1 y el GTA... No me acuerdo cuál salió en su momento. No me acuerdo si era... No, el 4 aún le quedaba para salir. Pero bueno, que en su momento competían el uno con el otro, aunque el Saint Row seguía siendo más cafre, pero bueno. ¡Qué rabia, tío! ¡No te preocupes por eso! ¿Ok, entonces, ¿qué tienes por él? James de Santa. Sam Gil. Él ya está tarde en sus pagaciones y yo tengo este malo sentimiento. Pero él hará más daño a la cartera y nosotros podríamos volver a él en las pagaciones de interés y exorbitadas. ¡Vamos a comprarlo! La casa está en... En todo camino, vale. No te preocupes, papá. Tienes que traer el carro de vuelta en buena condición, ¿eh? Sí, he hecho. Es tan bueno verte, mi chico. ¡Buenos suerte en la escuela de la ley! Ven. Mola porque, no sé, la ciudad da muy buenas vibraciones. O sea, me refiero a cómo está hecha, el tráfico. No pasa como en los otros GTA, que si llevabas un coche todo era en el mismo coche y se repetían un montón. O sea, no sé, me da una buena sensación. Y el 4 molaba, pero al 4 en la ciudad le faltaba. O sea, llegaba un momento que la ciudad era como todo muy igual. Era todo ciudad y no sé, no molaba. Y aquí tienes montaña, tienes lagos, tienes mar, tienes de todo. O sea, el mapeado mola mucho. ¿Qué quieres? ¿Cuándo descubre que me detrás de mí? ¿Qué? Me cago en el lamar de los cojones. Oh, estoy seguro. Usted sacará el cariño del chico de la madre y luego hablamos. Los papeles de insurgencia dicen que se han instalado el garaje, así que necesitas obtener acceso de dentro de la casa. Y luego, nunca es fácil lo que tú eres, Semi. No me diga de la gente fácil. Thief. Puto lamar. Es que lo mato, tío. Es que lo mato. Vale. Hostia, esta zona mola. Esa ha sido la zona más residencial. Qué guay. Vale, voy a dejar la moto aquí. He ido sin casco todo el camino. ¿Está abierta? No. Y como que no voy a poder trepar por aquí, ¿no? A ver, vamos a probar. Uh, sí. Vale. Tengo que matar al jardinero, tío. Pero, ¿cómo se pasan? Ah, para noquearlo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces, ¿puedo abrir el garaje o tengo que entrar en la casa? Parece que... Parece que no lo puedo abrir. Voy a tener que entrar en la casa. Bueno, pues entramos. Estamos por delante ahí, con un par. No está abierto. Vale. Nada por aquí. Ahora es cuando me encontró alguien de frente. No será este el coche, ¿no? No. No, porque esto es un todoterreno. ¡Oh! ¿Qué dices? Es solo porque tienes un masivo gaper, tío. ¡Qué grande! ¡Papá! ¡Dice que tenía un masivo! ¡Jimmy me llamó una tío! ¿Tú intentas atacarme a mi? ¡No hay nadie que caer en el J-Dog, mis niggas! Vale, se está viciando. ¡Oh! ¡Esta está llorando en la cama! ¡Oh! Vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Hostias, hostias! ¡Esta está llorando en el J-Dog, Santa! ¡Esta está llorando en el J-Dog, Santa! ¡Esta llorando en el J-Dog, Santa! Vale, ahora... ...se abre por aquí, ¿o cómo va la cosa? O me subo en el coche y ya está. O me subo en el coche y ya está. Total. Ah, vale, debe tener el mando o algo. Vale. Y dejaré aquí la moto. Pues no es buena idea. Vale, vamos a hacerlo... medianamente rápido, pero intentando no cargarnos el coche. Como me toques las pelotas me lo quedo, ¿eh? Tengo la raya, hombre, vuelvo a volver. Eh, si en realidad traes la reposición a mí esta vez, puedo tenerlo de vuelta en la calle antes de que el día esté terminado. ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Esta 9mm semi-automático, presionado contra tu espalda! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Es el... ¡Es el... ¿Michael se llama? ¡Eh, vamos, hombre! ¡Esta fue un trabajo de reposición! ¡Esta estaba detrás en su puta nota! ¡Unos posibles! Considerando que mi hijo solo tuvo el coche. Y mirando la manera que estás hablando de esto, mi opinión es que estás trabajando en un crédito de crédito. ¿Un crédito de crédito? ¡Bien serio, hermano! Yo solo trabajé en los repos. Me aprecio a un niño que sigue las órdenes sin tomar responsabilidad. Y quizás un día tendremos un miedo. Y explicaré cómo funciona el mundo realmente. ¿Quién te da el desastre? ¡Un coche, chico, chico! ¡Con el nombre de Simian y Terry! ¿Y este negocio? ¿Es el que te parece legítimo? ¡Vale, hombre! ¡Es solo entre él y tu hijo! ¡No te preocupes! ¡Me y el señor Yetarian! ¡Suscríbete a esto! ¡Qué grande! ¡Hostia, no me imaginaba que se cruzarían así! Bueno, a ver, que ya se conocen... ...del principio, ¿no? Pero... ¡Joder! ¡Sí, es el lugar, hombre! ¡Wow! ¡Driva a dentro! ¡Vale a través de la fucking window! ¡Y rápido! ¡Oro voy a poner dos rondas en la parte de tu espalda! ¡Y lo haré yo mismo! ¡Hm! ¡Vale, tú no puedes ser real! ¡Suscríbete a ti! ¡No! ¡Vale, mi vida, hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Rayton! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Mr. Samuel! No es exactamente como... ...el look. ¡Alice Trump es grande para un trabajo bien hecho! ¡Sí, chico! ¡Ey, madre! ¡Semión Yetarian no se despega de ningún lugar! ¡Oh! ¡Le he dado antes! A ver, B para dar puñetazos, A para dar patadas... ...y X para esquivar. ¡Eres un maldito! ¡Hostia, mola el combate! ¡Oh! ¡Venga, va! ¡Pégame, pégame! ¡Pégame, hijo de puta! ¡Eh! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ahora soy racista, ¿no? ¡Toma racismo! ¡Ja! ¡Ja! Dale, dale, dale Oh, yeah Pero llévate el coche Oh, qué bien Vuelvo a llevarlo Ole ¿Puedo cambiar? Complicaciones Intocable Ah, porque me ha pegado una vez, tío Y dormir en la tierra Supongo que es lo del jardinero Ya puedes cambiar entre Michael y Franklin ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Lo que no sé es... Porque uno tiene un número y el otro otro Ah, vale La cantidad de misiones disponibles Hostia, qué guapo, tío Muy, muy, muy guapo Qué guay Y este que lleva Un arma, una... Pistola y ya está Qué guay, tío Mola mil Pues vamos a hacer la misión del Michael ¡Michael! Y me llevo mi coche Te compraste la pista Pero no la usas Cada vez controlo más la bola y agarro mejor ¡Vamos a jugar a tenis! ¿Y este cuánta pasta tiene? A ver... 7.860 pavos ¡Ole! Vamos a jugar a tenis Vale A ver Aquí Venga Sí, sí, pero el coche me lo llevo Venga ¿Qué? ¿Algún problema? Venga Bumba A tomar por culo las luces Me está amulando muchísimo Vaya pasada Madre mía Bueno, de momento No me ha decepcionado para nada ¡No! Venga, que no pasa nada Sigamos Tiene un coche que hace breakdance Y tal ¿Cuál debe ser la habilidad especial del Michael? Mikey Ni idea Buah Molará mucho si hacen que se pueda jugar a tenis A dobles En el cooperativo Molará muchísimo ¡Hola! Vale ¿Cómo se...? Buah Yo quiero pilotar un avión, tío Un helicóptero ¿Cómo se llegan las pistas de tenis? Por cierto Tenis, 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 tenis Quiero jugar a tenis ¿Desde aquí? Sí Hola Voy a jugar con tejanos, chaval Ey, hola ¿Qué tal? Vengo a jugar, ¿vale? Vale Uh, se ha cambiado Vale Vamos a aprender cómo se utiliza la raqueta Ajá Vale Un set Normal No, un set Un set Vale Empezar Buah Buah Joder, macho Se va muchísimo Fuerte, fuerte Vale Con la griega se hace un globo, ¿verdad? Eh Ah, no Dejada Vamos a liftarlo Bumba Hostia La pelota hace una Bajada muy rara Muy antinatural Ole Espero que estés listo Espero que estés listo Vale A ver si se la puedo meter Ahí No Buah Me la ha colado Treinta iguales Va, vamos a probar De ponerla justo En la línea de fuera Wow Bumba Toma Punto de partido Venga Venga, Michael 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 Wow Hay que se va afuera Wow Si He ganado Al tenis Yeah Perfecto El tío se bebe una bebida Refrescante Con lito ¿Cómo se llama eso? Lito Bueno Con Cosas para el deporte Lito Litos No, no sé Da igual Vale Pues A ver ¿Qué más? Hay cosas nuevas en el mapa Tiendas de ropa Tío Aún no Aún no me ha marcado Ninguna tienda de ropa Vamos a cortarle el pelo A Michael A ver si podemos hacer Algún pelinado chulo O blablabla Vale Hey El coche lo he dejado ahí Pues vamos al coche Que lo he pagado Bueno Más o menos Y El árbol Que los árboles no se rompen Te cargas una farola Pero un árbol Ni lo toques Son de acero O sea Bueno Yo que sé Son de adamantita O O algo así A ver Que peinado se le puede hacer Vale Vale Está al otro lado de la calle Oh Una moto Una A moto Beach Comprover Barbers Pues venga Hola Nigga ¿Me cortas el pelo? No I don't know Corte a máquina Este es Estoy italiano Pues este Bueno A ver Este está bien No Pero me gusta más este Y no se le puede cambiar el color Al menos de momento Vale A mí me gusta Y la barba Mejor sin barba Mola Así me gusta Michael Que vayas arregladito ¿Qué más hay por aquí? Uh La feria Vamos a la feria Vamos a la feria Vamos a la feria Pero vamos a ir en moto Hey Me gusta tu moto Tío Quita Tonto Tranqui Si Solo te la cojo Para ir a la feria Perdón Uh Uh ¿Dónde está la feria? A ver Uh Uh Más adelante A ver A ver A ver Sale de en medio Copón Vale Tenemos Dos atracciones Esta Ferris Whale Paso Y Y esta Que es como Un A ver Esta ya mola más Dragon Khan Aquí La montaña rusa 15 pavos Tío Como se pasan Venga El leviatán Yo quiero vivir en helicóptero Tío Una foto Una foto Molaría que se vieran Luego las fotos Ya ves tú A mierda Como seas un poco alto Te das Madre mía Madre mía Tío Díos mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Está entretenido Pues nada Lo vamos a dejar aquí Hemos Hecho misiones Hemos Cambiado de personaje Hemos ido a la feria Y hemos jugado a tenis ¿Qué más quieres rico mío? Venga Adiós Freaks If you're a Freak Like me You're a Freak If you're a Freak Like me If you're a Freak You're a Freak Like me If you're a Freak Like me